Suspenden cobro a comerciantes por colocar publicidad afuera de sus establecimientos con el objetivo de no afectar su economía y realizar mesas de trabajo que delimiten esta reglamentación que debió llevarse a cabo desde administraciones anteriores, declaró Minca Hernández Campuzano, regidora del PAN. Con el tema de los anuncios que se ha venido manejando ya en algunos medios de comunicación y la molestia generalizada de los empresarios y los comerciantes. Sabemos y la postura del doctor Enríquez, tanto de los regidores del Partido de Acción Nacional, es por supuesto apoyar a los empresarios, fomentar siempre la economía duranguense, que sigan trabajando y generando empleos en nuestros municipios. Y en ese sentido, bueno, generaremos esta comisión para llevar acuerdos y también que se hagan ya en las mesas correspondientes, en las mesas de trabajo que le corresponde al ayuntamiento, para de esta manera los acuerdos que se lleven a cabo, subirlos a cabildo y que queden aprobados en el pleno. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, está suspendido por instrucción del presidente municipal. Él instruyó a la dirección que suspendiera cualquier cobro que se estaba llevando a cabo. Sabemos que, bueno, hubo ahí mucha temática porque les daban tres días o cinco días para pagar. Entonces, bueno, que sepan todos los comerciantes y los empresarios que ese tema está en suspensión, que por supuesto que no habrá ningún cargo adicional. No pudiera haber ningún cargo excedente, aparte de que, bueno, pues veremos cuáles son los acuerdos a los que se llegan en estos meses de trabajo. Para todos. Vamos a, por supuesto que los acuerdos no son exclusivos para ninguna cámara, aunque no se acerquen otros empresarios o no formen parte de estas cámaras empresariales, bueno, los acuerdos aplicarán para todo el municipio.